Había un... una persona... No decimos nombres... No, no, no... Es que... Recibía mucho y le gustaba mucho como esta onda en esta puerta, era... El señor de los niños... Estaba como muy metido en esta puerta, pero un día recibe una carta de amor... ¡Órale! ¡Vamos adentrando más! Y bueno, ya pues gracias, muy linda tu carta, ya no... Paso tiempo, ya no va a la escuela, ya no va a la escuela... Total, que para no hacerla larga, nos damos cuenta que fue corrido de la escuela... Porque le descubrieron una libreta... En donde ahora sí como películas... Estaba planeando como... El coraje, ¿no? A las personas que les ayudan... Y la única que se ayudó... ¿Eras tú? Sí. O sea, qué chido, pero la vez, qué fuerte, ¿no? No, 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 no...